Vamos a recordar esa canción que dice así Todo venga Mira Por favor, por el amor que existe Que nos deja su encanto Y no es como tú dices, no, no, no Es mejor, y llévese en silencio Ese espacio de tiempo, feliz de nuestro encuentro Y si al final todavía no estás convencida De que he dejado en ti lo mejor de mi vida Deja muy dentro de ti y una verdad te diga Que yo supe encender tu alma tan vacía Después que te hago sentir me voy Y aunque sea que no pesa mi vida es intensa No digas más Que yo soy malo por eso Después que te hago sentir me voy Pero yo me recuerdo felices instantes Que nos dejó Nuestra escena de amor que es lo más importante Mira Yo lo sobre Y dice que tengas mis problemas Tú dices que malo soy Porque después del amor Siempre me voy Siempre me voy Me voy Y dice Oye Que malo soy Dicen siempre tantas cosas Pero te olvidas de las más hermosas ¿Qué más que te hago sentir? Me voy y dices Tú siempre dices Qué malo soy Y es que te fijas en el detalle Tengo que salir a luchar a la calle ¿Qué más que te hago sentir? Me voy y dices Qué malo soy Pero antes de marchar Nunca, nunca te dejo de amar ¿Qué va? ¡Vamos! ¡Vamos! Que levanta la mano todos los hombres Que cumplen con todos sus deberes Con los laborales, los profesionales Y los maritales Muy importante Hay que cuidar la casa Mira Saca tu cuenta Saca de nuevo Mis cuestiones de amor ¿Qué? Tú eres la mala, yo soy bueno Saca tu cuenta Saca de nuevo ¿Por qué? Porque cuestiones de amor Mira Tú eres la mala, yo soy bueno Saca tu cuenta y resume Porque es que yo, yo soy el bueno Si a mí me dicen perfume Y aquí te llaman veneno Saca tu cuenta Sácala Saca de nuevo Sácala de nuevo Porque cuestiones de amor Tú eres la mala, yo soy bueno Es que el malo Es que el malo no soy yo La mala eres tú Tú que te vas por ahí Me dejas por tus amigas Y yo vuelvo a hacerte feliz Porque soy así Saca tu cuenta Sácala Sácala Saca de nuevo Saca de nuevo Sin ella no hubiera ni una sola canción En mi repertorio De verdad que no Aplausos para todas las mujeres Aplausos Aplausos